Segundo encuentro, clase de Economía Política, a cargo de Agustín Dattelis, el licenciado. Realmente un encuentro muy lindo, organizado por lo que es el Partido Justicialista y su Escuela de Gobierno, el Instituto 30 de Octubre. Así que realmente muy contentos, una charla realmente maravillosa. Bueno, la realidad, por la participación de la gente, fue un día bastante complicado en el tema de la tormenta, muchísimas personas, más de 150 presentes, así que realmente estamos muy contentos. Y bueno, una charla muy informativa, donde la verdad que nos pone el conocimiento de la realidad económica de lo que es la República Argentina y lo que se viene para estos próximos tiempos. Así que la verdad que creo que fue una charla realmente informativa y de mucha calidad. Y esto también, que está bueno, tratar de transmitir a términos mucho más coloquiales lo que es un lenguaje tan técnico. Exactamente, porque la realidad que, bueno, lo que es la macroeconomía es algo que a la gente, por ahí, a todos nos cuesta entender, lo que tiene que ver con todo el sistema financiero. Entonces, esta forma, con un lenguaje más llano, la gente lo entiende de mejor manera y todas las implicancias y todas las consecuencias que puede tener en lo que tiene que ver con la economía diaria, ¿no? Que era una de las preguntas que hacían las personas, después hubo un coloquio. Y bueno, en ese momento la gente quiere trasladar todo esto que nos explicaba Datelis en función de su economía diaria. Así que realmente eso tiene un valor muy importante para tener el conocimiento de la realidad económica. Esto de que si se va al dólar a 56 pesos, ¿cómo me va a impactar a mí que no compré nunca un dólar? Tiene que ver con esta situación en la que estamos todos sumergidos y bueno, la clase trabajadora y por supuesto comerciantes estamos sufriendo de una manera muy importante, ¿no? Y bueno, pero bueno, como nos dijo Agustín, lo más importante en este momento no es entrar en créditos y menos a dólares, o sea, atado a dólares lo que menos debemos hacer. Pero bueno, la verdad que fue muy informativa, una calidad enorme de conocimiento y también nos marca un rumbo hacia dónde está yendo la Argentina y cómo deben trabajar en función de luchar contra esta situación que nos está llevando el gobierno y de qué manera construir una posición responsable en función de estas situaciones. Bueno, en el caso del Partido de la Costa los encuentra en gestión de gobierno, pero evidentemente para muchos distritos lo difícil que es sabiendo que uno tiene que competir el año que viene en una elección, ¿dónde va a encontrar una realidad que es lo suficientemente adversa como para ir bien preparado desde lo que uno propone como una plataforma de gobierno? Totalmente, bueno, la municipalidad también no es ajena a estas situaciones, por eso se está trabajando con las cámaras de comercio, con las cámaras de turismo, con los hoteleros en función de la temporada que es por ahí el momento más importante del año en lo que tiene que ver con lo laboral y económico del Partido de la Costa, así que entendiendo esta realidad a dónde está yendo el país o la situación económica, cuál es la real y concreta, es que por eso que nosotros estamos adelantándonos a esta situación, por eso está bueno que la participación de todos los sectores en estas charlas, porque se ve el panorama concreto y real de toda la situación, de esa manera se pueden construir políticas de gobierno que tienen que ver en lo local pero que también influyen en lo regional y en lo nacional, así que es importante que el municipio de la Costa, que en este caso en el área que es turismo, tiene muchísima implicancia, tiene muchísimo reconocimiento nacional, ver las acciones que hacemos desde este lugar para poder resolver las acciones de todos los lugares y todo lo que tenga que ver con el turismo.